Yo considero que Cambiemos tiene tres elementos constitutivos que lo definen. Uno es la idea de ser por fin un proyecto político, un partido político de centro-derecha con vocación competitiva electoralmente y con vocación de poder. El segundo es ser la nueva esperanza y el nuevo proyecto del no peronismo y en ese punto ser una oportunidad histórica también para el radicalismo que había estado lejos del poder durante mucho tiempo. Y en tercer lugar, como dije recién, el producto de una reacción que uno puede llamar antipopulista que se produce en los últimos años del kirchnerismo y que expresa este componente reaccionario en términos técnicos del término y no peyorativos reaccionarios de Cambiemos como gobierno que viene justamente a restituir una especie de orden de cosas desviado. Gracias por ver el video. ¡Gracias!